El primer accidente cuyas causas se están investigando ocurrió pasadas las 8 de la mañana cuando chocaron dos vehículos en esta esquina ubicada en el sector de Playa Norte. Una conductora identificada como Margarita Luengo debió ser trasladada al hospital clínico donde recibió atención médica. Lamentablemente chocaron a mi señora, fue como un cuarto para la nueve, me llamó ella, que ocurrió un accidente y en realidad ella la chocaron. Ella venía por Quillota y el caballero que, el autonero que está ahí, nos respetó el Ciel Paso, bajando a Maipú y lamentablemente la colisionó. Posteriormente cerca de las 11 horas se produjo otro choque entre un colectivo de la línea 130 y un automóvil particular. Al sector debió llegar personal de bomberos a rescatar a los heridos. Los conductores fueron identificados por carabineros como Oscar Gatica y Victoria Solo de Saldívar. Dos personas fueron trasladadas al hospital. Carabineros reiteró el llamado a manejar con precaución en esta fecha para evitar más lesionados en estos accidentes de tránsito.